Bien, siguiendo con la telecapacitación de nuestro jueves científico, hoy día dos de junio del año dos mil veintidós, vamos a tener como ponente a la licenciada Rosalinda Grados Casimiro, y es licenciada en, perdón, es licenciada en bibliotecología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, egresada de la maestría de gestión de la información y del conocimiento y administración con mención en gestión empresarial en la misma casa de estudios, con diplomados en gobierno abierto y gestión de la calidad, especialista en alfabetización informacional y gestión de bibliotecas especializada. Es miembro de la Medical Library Association con la especialidad de Consumer Health Information. El tema que va a tratar la licenciada Rosalinda Grados es gestor de referencias Mendeley. Debemos recalcar que todos deben poner su asistencia en el chat que se brinda, por favor. Hay un link en el chat que va a aparecer ahí en el en la pantalla. Estimada Rosalinda, adelante, por favor, bienvenida. Muchas gracias, doctor. Agradezco la presentación y también agradezco a los asistentes que se están conectando. Como indicó el doctor, en el chat del Zoom se va a colgar el link para que ustedes puedan ingresar y completar su registro. Recuerden las preguntas también las pueden hacer en el chat y vamos a tener pequeños intervalos para poder responder sus preguntas y de esa forma avanzar y no correr con esta exposición. Voy a compartir mi pantalla. Y lo que les quería enseñar antes de continuar con nuestra clase o nuestra capacitación del día de hoy es comentarle que nosotros tenemos un canal de YouTube en el cual colgamos todos estos eventos de los jueves científicos. Entonces, cada jueves científico que nosotros tenemos, lo grabamos, lo editamos y lo colgamos dentro de nuestro canal. El chat, ahí está. Dentro del chat les estoy compartiendo este enlace para que ustedes puedan seguirnos, puedan suscribirse y estar actualizados de todos los eventos que tenemos cada jueves. El día de hoy también vamos a editar nuestro video para colgarlo y compartirlos con ustedes. Muy bien, voy a cerrar esta pestañita y voy a compartir mi diapositiva. Listo, me confirman por favor si se ve la diapositiva para iniciar con nuestra sesión de hoy. Sí, Lissi, se da su diapositiva. Gracias. Listo. Vamos a iniciar con el gestor de referencias Mendeley. Unos conceptos previos acerca de qué son los gestores de referencia o gestores bibliográficos. Son programas que me permiten crear, mantener, organizar y dar forma de manera automática a referencias bibliográficas. Son programas en línea, otros son software para descargar, unos libres y otros de pago. Y también vamos a hacer una pequeña observación. Hablamos de software libres y de software gratuitos. No todos los software gratuitos son libres. Libre es aquel que se puede editar el código fuente, adaptar y tener un producto con características distintas. Hoy vamos a hablar acerca de Mendeley. Mendeley es un software gratuito, no es libre, es gratuito y pertenece a una casa editorial. Hay una editorial, hay una empresa que nos vende este producto y más adelante les voy a explicar de quién se trata. Los gestores son herramientas que me permiten elaborar citas y referencias bibliográficas. Vamos a tener esta premisa al momento de continuar con nuestra exposición. Recuerden, los gestores los van a ayudar en todo su proceso de elaboración y redacción de documentos. Si ustedes están elaborando una tesis, el gestor de referencias los va a ayudar para sus citas y listas de referencias. Si están elaborando algún documento para presentarlo a alguna revista, una revisión, una revisión sistemática, algún casito que quieran presentarlos, los gestores los van a ayudar. Ojo, me gustaría más adelante poder realizar una capacitación acerca de cómo utilizar un gestor para elaborar una revisión o un meta análisis o una revisión sistemática. Vamos a programarlo para poder trabajar y sacarle el máximo provecho a estos gestores de referencia. En el chat ya se encuentra la lista, así que les sugiero, por favor, que se registren para prestar atención a nuestra clase. ¿Cuáles son las características de nuestros gestores? Trabajan con diferentes sistemas operativos, hay una compatibilidad con bases de datos importantes. ¿Qué quiere decir esto? Si yo estoy realizando mi búsqueda en PAPMEP, si realizo una búsqueda en Scopus, una búsqueda en Medline o en otra plataforma o base de datos, voy a poder trabajar con esos gestores. Recuerden que ya hemos conversado acerca de los servicios de la biblioteca y dentro de nuestra biblioteca nosotros trabajamos con diversas bases de datos. Bases de datos, eso sí, institucionales, para que ustedes puedan aquí, dentro del instituto, poder buscar información y aplicarlo para su proceso de investigación y toma de decisiones. Hay diversos formatos para citas y referencias. Tal vez nosotros conocemos APA, sexta y séptima edición, conocemos Vancouver, pero hay cantidad de estilos y formatos. Hablamos de más de mil estilos que tiene Mendeley para poder trabajar. Se integra con los principales procesadores de texto. Vamos a trabajar con Word en este ejemplo. Puede exportar colecciones, puede importar colecciones también. integrar texto completo. Si yo tengo mis PDFs, los puedo compartir y almacenar dentro de esta plataforma. Y puedo compartir en línea, ¿no? Puedo realizar trabajos y grupos de trabajo de manera privada. Ya, vamos a hablar que una de las características de Mendeley son los grupos de trabajos privados. Antes tenían grupos de trabajo públicos, pero con el tiempo ha cambiado y ahora solo se mantiene con grupos de trabajos privados. Quiero comentarles acerca de las actualizaciones de Mendeley. En esta clase vamos a trabajar con las dos versiones, Mendeley Desktop y Mendeley Reference Manager. Mendeley me va a permitir crear una biblioteca virtual o digital. Voy a almacenar información, la voy a organizar, anotar, voy a completar el registro y lo puedo compartir, recuerden, en grupos de trabajo privados. Puedo agrupar documentos de diferentes recursos, ¿no? Nosotros sabemos que dentro de una biblioteca virtual o dentro de una biblioteca tenemos revistas, artículos de revistas, libros, tesis y toda esta variedad de recursos, hasta páginas web, sitios web, ¿no? Entonces todos estos recursos yo voy a poder almacenarlos dentro de Mendeley. Y al final, ¿qué va a salir después de todo este proceso de almacenamiento y organización? Salen citas y referencias para poder trabajar en mi documento. Como les dije, hay dos versiones actualmente, Mendeley Desktop, que seguro es la versión que ya hemos conocido porque ya tiene varios años, y Mendeley Reference Manager, que aproximadamente desde el 2019-2020 ya está utilizándose. El 12 de noviembre del 2020, Mendeley anuncia que para brindar un mejor apoyo a su flujo de trabajo, Mendeley se va a concentrar en una propuesta de valor para dar gestión a las referencias. ¿Qué quiere decir? A partir de esa fecha, el 2 de noviembre del 2020, Mendeley deja una de sus características que era la de ser prácticamente una red social para agrupar investigadores, hasta uno podía colgar su currículum y ver si había propuestas de trabajo. Mendeley dejó todas esas características de red social, ¿no? Uno podía tener su perfil, se podía comunicar con diversos profesionales y habían grupos públicos. Mendeley dejó esas características a partir de esa fecha y ahora solo se centra como un gestor básico para elaborar citas y referencias, similar a Sotero. Como les decía, actualmente nosotros tenemos dos versiones, Mendeley Desktop y Mendeley Reference Manager. Reference Manager se puede decir que es esta versión que ha nacido a raíz de todos los cambios de Mendeley y esta nueva versión no me permite buscar referencias duplicadas, no me permite descargar PDFs con anotaciones, no me permite elegir el estilo de cita, no me permite copiar referencias para realizar bibliografías rápidas y solo me permite realizar trabajos en grupos privados. Pero, ojo, no me va a permitir dentro de estos grupos privados borrar referencias. Entonces, hay algunas limitaciones tal vez que como usuarios nosotros vemos en nuestra, en esta nueva versión de Mendeley. Mendeley, que es la versión de Mendeley Reference Manager. Entonces, si a ustedes les gustó la versión anterior, trabajaron con la versión anterior, yo les aconsejo que para aquellos que ya la tienen instalada, manténganla y también instalen esta nueva versión, tengan las dos. Pero aquellos que no tienen instalada la versión anterior, que tenía más, este, más aplicaciones, instálenla porque a partir del primero de septiembre ya no se va a poder descargar Mendeley de esto. O sea, hasta el primero, hasta el, antes del primero de septiembre ustedes van a poder descargar. A partir del primero ya se suspende y no van a poder descargar esta versión Mendeley de esto, que para mí, y lo comparto con ustedes, es una versión que nos ayuda bastante y tiene características que al momento de hacer una lista de referencias nos van a facilitar el trabajo. Entonces, instálenlo porque a partir del primero de septiembre ya no van a poder. Lo instalan y van a seguir trabajando porque sí se va a seguir usando. Entonces, tengan presente esta fecha. Actualmente, ya siendo, estamos en el mes de junio de 2022, todavía se mantienen en la página Mendeley Reference Manager, la versión moderna, la versión actual y Mendeley de esto. Entonces, esa es la parte teórica que quería comentarles y quería saber si hay alguna pregunta, alguna duda, para iniciar con nuestra parte práctica. Doctora, licenciada Mendeley, ¿tiene un tiempo de actualización o ya a partir de lo que bajamos, ya antes de que venga la fecha, que lo podemos usar, ¿no? Sí, este, por ejemplo, el Mendeley Reference Manager se ha ido actualizando. Ojo, entonces, es cierto que es un producto moderno, pero ha tenido cambios. ¿Por qué ha tenido cambios Mendeley Reference Manager? Muy sencillo, los usuarios se han quejado, han mostrado que este producto es diferente a la versión anterior y Mendeley Reference Manager está cambiando. Pero si hablamos de la versión anterior, Mendeley Desktop, lo único que nos queda a nosotros es instalarlo y ver cómo y qué va a pasar a lo largo de los años. Es cierto, no sabemos. Ellos nos dicen que el producto va a funcionar, pero como usted indica, no sabemos si habrán actualizaciones, no sabremos qué cambios van a haber o si tal vez llega a desaparecer. Entonces, como usuarios, tenemos esa incertidumbre. Pero el producto de Reference Manager, sí está teniendo algunos cambios según lo que nosotros estamos solicitando. Recuerden, la lista está en el chat y se va a pasar cada minuto, cierta cantidad de minutos. Entonces, como les comentaba, nosotros entramos a la página de Mendeley y dentro de Mendeley me da la posibilidad de registrarme o de crear una cuenta, ¿no? Registrarme o crear una cuenta. Y yo puedo crear una cuenta nueva. Y al momento de crear una cuenta nueva me va a solicitar unos datos. Como les decía, Mendeley no es un producto o un software libre porque pertenece a un editorial que es esta de aquí. Entonces, Mendeley pertenece a un editorial, pertenece a una casa editora. Es gratuito, pero tiene un propietario. Entonces, al momento de registrarme, yo solo coloco mi correo electrónico. Y, a ver, yo voy a colocar el mío. Voy a continuar. Y como mi correo ya está registrado y porque yo tengo un usuario y una contraseña, automáticamente me da la posibilidad de colocar mi contraseña. Pero si ustedes colocan un correo que no está registrado, van a poder completar todo el formulario. Van a crear una nueva clave, van a confirmar esa clave, etcétera. Vamos a regresar. Y ya está. Entonces, como les dije, hay la posibilidad de crear una cuenta nueva. Si es que ustedes no tienen, les aconsejo que creen una nueva cuenta para que puedan trabajar con este producto y lo conozcan. Si ya han trabajado con Sotero, el proceso y el interfaz es similar a Mendeley. No van a tener problemas. La única diferencia es que Sotero esté en español y Mendeley lo tenemos en inglés. Más que la única diferencia, diría que es una diferencia importante, ¿no? Porque nosotros, a veces, al momento de utilizar el software, buscamos que sea amigable y que nos ayude. Entonces, dentro de esta plataforma, yo tengo la opción de descargar. Y aquí está. Cuando yo ingreso a Mendeley recién, la plataforma me sugiere que instale Mendeley Reference Manager. Y hemos hablado que esta versión es la versión actual, la versión moderna, que tiene ligeros cambios. Pero si yo quiero instalar la versión anterior, la que les comenté, que me parece más amigable, que tiene más posibilidades para poder elaborar citas y referencias, la versión anterior se encuentra aquí escondidita. Dice, Mendeley Desktop sigue disponible. Y más información, le doy clic. Y aquí está. Y ahí sí puedo descargar, ¿no? Entonces, esta versión de Mendeley Desktop todavía aparece aquí en la página de descargas, pero está ligeramente escondida. Vemos aquí que solo hay una línea en la que me indica más información y luego me lleva a la página principal. Ustedes, les aconsejo que si están interesados en instalar Mendeley, instalen las dos versiones, Reference Manager y Mendeley Desktop. Y comparen como usuarios. Recuerden que esta versión solo va a estar disponible hasta antes del primero de septiembre, que desaparece. Para esta exposición, para este caso, yo he instalado los dos. Yo los tengo aquí en mi escritorio. Tengo las dos versiones. Mendeley Reference Manager, ya lo tengo instalado. Y es el ícono similar a Mendeley Desktop. La diferencia en cuanto al aspecto, se puede decir, físico, es que Mendeley Reference tiene el ícono más claro que Mendeley Desktop. Mendeley Desktop tiene un rojito medio granate y Mendeley Reference Manager es como un rojo clarito. Y aquí están las dos versiones instaladas. O sea, ustedes pueden tener las dos versiones sin ningún problema. Ahora, voy a abrir mi versión de Mendeley Desktop para enseñarles. Aquí está. Espera, disculpe. ¿Está presentando? Sí, ¿no ve? Sí, no se puede ver. Ahí está. Por favor, ¿me confirman? Estoy compartiendo la aplicación. Sí, ¿se ve? Sí, se ve. Sí, listo. Entonces, como les comentaba, esta es la versión de Mendeley que ya conocemos o algunos conocen, que es la versión de hace algunos años que salió y que todavía, ojo, todavía sigue vigente. Entonces, esta versión de Mendeley Desktop tiene en la parte central el listado de documentos. Si yo selecciono un documento, a mi mano derecha me aparecen todos los datos o registros del documento, ¿no? La metadata, el resumen, el título de la revista, el año, el volumen, los autores, etcétera. Y a mi mano izquierda tengo mi lista ordenada como biblioteca virtual según carpetitas y subcarpetas. Yo puedo tener una carpeta y dentro de la carpeta puedo tener subcarpetas. Esa es la estructura de Mendeley Desktop. En la parte central los registros, a mi mano derecha los metadatos y a mi mano izquierda la estructura de carpetas o árbol de carpetas. Entonces, si ustedes quieren elaborar una revisión sistemática simple, crean una carpeta y dentro de la carpeta van creando las subcarpetas según cómo evoluciona la investigación de su revisión sistemática. Si quieren realizar una tesis, crean una nueva carpeta. Vamos a hacer el ejemplo. En la parte superior tengo agregar, folder, sincronizar y ayuda. Y tengo también en la parte superior el menú, ¿no? File, edit, view, tools, help. Entonces, estos elementos del menú me van a ayudar a utilizar este gestor. Vamos al ejemplo para una tesis. Si yo tengo una tesis, quiero almacenar la información para mi tesis, me voy a la opción de folder y aquí, perdón, voy a minimizar, listo. Me ubico aquí en mi biblioteca y le doy clic a folder y aquí me aparece crear folder. Le doy doble clic y coloco el título de mi tesis, ¿no? Tesis de doctorado, grados, por ejemplo. Y ya está la carpetita de la tesis. Recuerden, en la parte superior, en la opción folders, yo puedo crear una carpeta, pero debo seleccionar mi biblioteca, my library, clic en folder y ahí me aparece la opción de colocar el título. Por ejemplo, tesis de maestría. Listo. Entonces, aquí tengo mis carpetas y dentro de las carpetas yo voy a almacenar la información. Hay una manera muy fácil que me gustaría enseñarles de cómo pueden almacenar sus archivos. Entonces, miren, yo tengo mi carpetita seleccionada, tesis de maestría, y aquí tengo una carpeta con documentos. Entonces, yo puedo seleccionar uno y lo puedo arrastrar a la parte central y automáticamente el archivo se almacena. Para mí, es una de las formas más rápidas de poder guardar la colección. Bien, vamos a hacer otro ejemplito. Agarro, arrastro y almaceno. Ya está. Y no solo he avanzado con este ejemplito, archivos individuales. También tengo la opción de poder agregar folders. Entonces, me voy a mi escritorio, donde tengo este folder. Ahí está. Me voy a mi escritorio. Aquí busco en la ruta. Ya está. Y ahí está. ¿Ven? Entonces, recuerden, tengo la opción de agarrar un documento, arrastrarlo hacia la parte central para que se almacene, o puedo ir a la opción de agregar, le doy clic al menú desplegable, y agrego archivos o folders desde ahí. Un folder es una carpeta. Entonces, puedo almacenar y guardar las carpetitas. Como les dije, esta es la versión anterior que tiene esta posibilidad de arrastrar. Y según la diapositiva, me permite también eliminar documentos duplicados. Que eso no lo vamos a ver en la nueva versión. La nueva versión no me permite eliminar elementos duplicados. Esta versión me permite seleccionar el estilo de cita. ¿Vale? Sí, este, la capacidad de Mendeley es mayor que la de Sotero. Sí, tengo una capacidad mayor a la de Sotero, pero también es limitada. Mendeley me ofrece diversos planes. Por ejemplo, si yo pertenezco a una universidad X, y esta universidad hace un convenio o contrata los servicios de Mendeley, Mendeley le da a los usuarios de la universidad una capacidad mucho mayor a la que me ofrece este software gratuito. Entonces, sí, la capacidad es mayor que la de Sotero. Y ahorita les voy a decir el número. Sotero, aquí lo tengo, pero la versión institucional, quiere decir la versión que compran o que adquieren algunas universidades, sobrepasa esta capacidad. Aquí les quería mostrar en una de las diapositivas, para que hagamos una comparación con Sotero, así a manera rápida. Tal vez lo hacemos al final mejor para continuar con esto, para enseñarles la capacidad de Mendeley y Sotero. ¿Cómo se diferencia? ¿Qué es lo que hago? Y esto sí lo comparto con ustedes. ¿Qué es lo que hago cuando sobrepaso esta capacidad? ¿O cuando ya estoy al límite? Lo que hago, y les aconsejo, es guardar todo su data, todo su contenido, crean un archivo, lo exportan, guardan ese contenido, lo almacenan en algún disco duro, y luego inician con el software o con este gestor desde cero. Entonces, a mí me gusta trabajar con Sotero, pero sé que Sotero tiene una limitación con la capacidad. Entonces, ¿qué hago? Siempre almaceno toda la información en un disco duro, limpio Sotero, inicio otra vez desde cero. Esa posibilidad tiene. Pero les aconsejo que si sus universidades cuentan con la versión institucional de Mendeley, la aprovechen. Aprovechen esa versión institucional. Consulten, y si hay la posibilidad de utilizar esa versión, úsenla. Porque sí tiene muchas ventajas en cuanto al almacenamiento. Como les decía, yo ya tengo aquí mis archivos, que los he guardado según esta opción de poder jalar una carpeta de documentos. Entonces, ya los tengo aquí. Y otra de las ventajas que les decía era que podía elegir el estilo de cita. Yo me voy a la opción del menú Ver, View, y hay una opción de estilo de cita, Citation Style. Le doy clic y aquí puedo elegir el estilo de cita, ¿no? Tengo estilo de APA, Sexta, APA Séptima. Tengo el estilo Vancouver, Vancouver Normal. O también tengo Vancouver Superíndice, que a veces hemos visto que algunas revistas tienen el numerito en la parte superior. Y hay más estilos. Le doy clic a más estilos y me aparece una tablita con diversos estilos que yo puedo utilizar. Lo que me gusta de esta versión es que puedo elegir el idioma del estilo de la cita. No el idioma de Mendeley. Puedo elegir el idioma del estilo de la cita. Si le doy clic aquí a idioma, puedo elegir español, inglés, etcétera. Ven, aquí hay diversos idiomas. Lo voy a dejar con inglés mejor. Ahí está. Y como les dije, ustedes pueden elegir el estilo de la cita. Otra de las características de este Mendeley es esta. Voy a crear un nuevo documento. Y en este nuevo documento les voy a enseñar qué es lo que puedo hacer. Yo puedo agarrar un registro y arrastrarlo hasta aquí. Y cuando lo arrastro, tengo esta opción de poder ver cómo aparece el documento según el estilo de cita. Recuerden que yo elegí Vancouver. Miren, vamos a regresar. Ver, estilo de cita, Vancouver. Entonces, si yo agarro un documento, lo arrastro hacia mi lista, me aparece con el estilo según el formato Vancouver. Aquí está. Esta opción tampoco la tiene el nuevo Mendeley. Todavía no la tiene. No sabemos, como les dije, si los usuarios pueden reclamar. Tal vez la empresa quiera activar estas opciones. No lo sabemos. No sabemos qué va a pasar. Pero sí les digo que mientras pueda, instalen las dos versiones para que vean las diferencias y si les ayuda también, ¿no? Por ejemplo, esta posibilidad de arrastrar y crear listas de referencias a mí me ayuda al momento de elaborar mis boletines. Pero ustedes vean, si es beneficioso para ustedes, entonces utilicen esta versión. Bueno, ¿qué más tenemos aquí? Lo voy a, aquí está. Lo voy a maximizar. Y dentro del menú nosotros vemos que tengo esta opción de agregar archivos, agregar folders, agregar entrada manual, importar, exportar. Que son características básicas y propias de un gestor de referencias, ¿no? Porque es cierto, voy a almacenar la información, voy a crear una biblioteca virtual, pero también quiero compartir estos archivos. Como les dije, cuando ustedes vean que la capacidad ya está por sobrepasar el límite, almacenen su información, creen tal vez una carpetita y exporten esa data para que la puedan tener, ¿no? O a veces si quieren compartir con algún colega, pueden exportar su carpeta y compartirla. En la opción del menú de editar, nosotros también tenemos las opciones cortar, copiar, pegar, ¿no? Básicas del menú. En ver, les había dicho que ahí es donde podemos elegir el estilo de cita. Y si no se encuentra dentro de este listado predefinido, puedo seleccionar más estilos. Recuerden que tengo la opción de Vancouver, la opción con el texto al mismo nivel, y la opción de Vancouver superíndice. Y aquí lo que sí les digo que es importante es en la opción Tools. Por favor, atención a esta parte de la exposición. Yo les he enseñado una versión básica y simple de cómo almacenar información, arrastrando los archivos o cargando carpetas. Pero hay una posibilidad de almacenar información instalando un complemento. Yo voy a instalar un complemento en el navegador Chrome y cuando haga una búsqueda en PubMed, automáticamente ese complemento me va a ayudar a capturar la información y almacenarla dentro de mi gestor. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Debo instalar ese complemento web que aparece aquí, ¿no? En la versión Tools me dice Instalar Complemento Web. Le voy a dar clic. Y me lleva a la página de Mendeley y me dice Obtener Complemento Web. Le doy clic a Instalar. Yo ya lo tengo instalado, por eso me aparece es Instalar. Pero si ustedes no lo tienen instalado, le dan clic a Instalar y el complemento va a aparecer en la parte superior. Van a ver que es una M con un cuadradito rojo. Ahí está. La M que es el símbolo de Mendeley dentro de un cuadradito rojo. Ese es el complemento para poder importar la información desde la web. Yo capturo esa data y se almacena en mi carpeta. ¿Qué otro complemento debemos instalar? Debo instalar el complemento para trabajar con Word. Si bien yo ya tengo almacenada la información, yo lo que quiero es elaborar citas y referencias. Entonces, le voy a dar clic a esta opción de Complemento de Word. Le doy clic y automáticamente se va a instalar un complemento dentro de la sección del menú Referencias en Word. Eso sí, ustedes necesitan o deben tener el Word cerrado y su correo también debe estar cerrado. Entonces, si ustedes quieren instalar ese complemento de Word, deben tener el programita de Word cerrado o si no va a haber un conflicto. Yo ya he instalado el complemento Word y lo tengo aquí. Dentro del menú Referencias, tengo una sección para trabajar con Mendeley. En cambio, con Sotero, yo tengo un menú aparte para Sotero. Pero en Mendeley, esta sección se encuentra dentro del menú Referencias. Lo voy a minimizar. ¿Qué más me pide instalar? Me dice instalar Mendeley Site, pero yo les voy a dar una observación o una explicación breve acerca de Mendeley. Mendeley Site es un complemento para poder gestionar las citas y referencias cuando ustedes trabajen con Mendeley Reference Manager. Si ustedes no trabajan con Mendeley Reference Manager, no es necesario que instalen el Mendeley Site. Pero ojo, Mendeley Site tiene algunos requisitos. Solo trabaja con el paquete Office y Word, por ende Word, del 2016 en adelante. No trabaja con paquetes de años anteriores. Solo con el del 2016 en adelante. Y también, si ustedes tienen una cuenta con Office 365, van a trabajar con este Mendeley Site. Como les había comentado, yo tengo instaladas las dos versiones, Mendeley Desktop y Mendeley Reference Manager. Para trabajar con Mendeley Reference Manager, tuve que instalarme Mendeley Site y lo tengo aquí. Es este de aquí, Mendeley Site. Entonces, Mendeley Site va a trabajar con Mendeley Reference Manager, que es la versión moderna. Y Mendeley Desktop trabaja con esta opción del menú. Pero como yo tengo los dos, he instalado los dos en mi Word. Pero, en honor a la verdad, instalar este complemento no ha sido tan fácil. Debo tener 2016 en mi Word, 2016 o una versión superior. O también una cuenta Office 365. ¿Qué me pasó cuando tuve una cuenta Office 365? Por ejemplo, yo tengo esa cuenta por dos universidades. Y una de ellas fue curiosa porque no tiene esa opción para instalar Mendeley Site y lo tiene bloqueado. Entonces, también esa es una limitación, ¿no? Si sus universidades o sus instituciones tienen Office 365, asegúrense de que puedan instalar complementos. Porque algunos tienen bloqueada esa opción. Otras universidades sí dejan instalar complementos, pero otras no. Ya es política institucional. Pero, como les dije, no fue fácil instalarlo. Y lo he hecho para poder mostrarles el ejemplo, ¿no? Como verán, me gusta trabajar con esta versión de Mendeley Desktop. He visto que tiene esa capacidad, aquí está, de poder también revisar duplicados. Revisa duplicados dentro de la carpetita. A ver aquí. En alguna carpeta. Tools. No hay duplicados dentro de la carpeta. Pero si yo me voy a la carpeta superior de todos los documentos y elijo revisar duplicados, ahí sí voy a encontrar diversos documentos, ¿no? Porque es la carpeta raíz. Pero si me voy a cada una de ellas, aquí puedo también seleccionar tools, ver duplicados, y me va a decir si es que hay, me va a permitir fusionarlos. Y si es que no, aquí me avisan, no hay elementos duplicados dentro de la carpeta. Esa es la opción, ¿no? ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? Ayuda y creo que algunos términos básicos de cómo funciona. Voy a regresar a mi carpeta. Que era tesis de maestría y voy a enseñarles cómo funciona este complemento web. Yo ya lo tengo instalado en mi navegador y voy a abrir una pestañita. Y listo. Hice una búsqueda simple dentro de PubMed y he filtrado por documentos a texto completo. Y como este tema, Monkeypox me interesa por la coyuntura de la viola del mono, entonces he seleccionado si hay metaanálisis porque quiero documentos ricos, en información, consistentes, y el último año. Entonces, estos son mis filtros. Documentos a texto completo libres o abiertos, metaanálisis y un año, ¿no? A ver, voy a agregarle revisiones sistemáticas. Y aquí está. Me aparece este documento. Entonces, ¿cómo hago para poder almacenarlo dentro de Mendeley? Me voy a la opción del complemento, le doy clic y me pide iniciar sesión. Voy a colocar mis credenciales. Y le doy clic a loguearme, ¿no? Para poder iniciar sesión. Y listo. Aquí está. Voy a elegir mi carpeta, que era la carpeta de maestría que he creado, la última. No lo encuentro. Lo voy a dejar ahí. Y lo que voy a hacer, cuando no encuentre su carpetita, porque recién la hemos creado y es una de las características que tiene Mendeley, que demora en sincronizar. Me voy aquí y le doy clic a sincronizar. Va a tomar unos segundos mientras va sincronizando las carpetas. Voy a ver, a ver, si ya aparece esta de tesis de maestría. A ver, en colecciones. Todavía. Mientras sincroniza, les comento que aquí hay, en la opción colecciones, veo las carpetas donde quiero almacenar este documento que he guardado. Recuerden, me voy a la parte superior, selecciono el cajoncito de Mendeley y ese artículo lo captura y lo guarda en la carpeta que yo elija. A ver, estos son grupos de trabajo y lo voy a dejar en otra. Carpeta, a ver, literatura COVID, puede ser por mientras. Añadir y ya se guarda. Añadiendo. Y me da la opción, ojo, de no solo guardar ese registro, puedo guardar los otros registros que aparecen también dentro de esta presentación. El artículo principal está aquí, es cierto, pero también tengo algunas otras posibilidades según artículos similares. Entonces, Mendeley captura esas opciones y me dice, está bien, puedes guardar tu artículo principal, pero también puedes guardar los otros artículos. A ver, miren, sincroniza, recién vamos a 76%, va a tomar un tiempo. Y como les dije, yo lo había guardado en una carpetita de literatura COVID, me parece. Aquí está. Voy a tratar de darle clic. Y bueno, todavía se está actualizando porque. Aquí aparece que está cargando. Entonces, ya aparecerá. Y como les dije, esa es la versión para poder almacenar la información. Siempre hay pros y contras con los gestores. Me parece que Sotero es rapidísimo. Y Mendeley a veces demora, como estamos viendo, en poder sincronizar sus carpetitas y sus archivos. Vamos a ver por cuánto de porcentaje va. Uy, creo que ya está. A ver, a ver, a ver. Quiero verificar. Me voy a mi carpeta y debe aparecerme ya la carpetita de tesis de maestría. Muy todavía. Bueno, mientras esperamos unos segundos, vamos con la versión Reference Manager. Ya, pero no se olviden este complemento. No se olviden este complemento. Como les dije, la versión actual es Reference Manager y lo tengo aquí. Si ustedes se dan cuenta, siempre me pide loguearme. ¿Esto es frecuente, doctora? Sí. En otros gestores no me pide loguearme. En algunos sí, en otros no. Eso va a depender mucho del producto. Muy bien. Como les había comentado y le había hecho el alcance a la doctora, esta versión, y aquí tengo la observación, todavía está en proceso, pues, de actualización, ¿no? Entonces, me van a salir alertas de que actualice a la versión tal, a la versión tal y a la versión X. Entonces, ya a ustedes les aconsejo siempre realizar este proceso porque tal vez haya nuevas aplicaciones que se van a ajustar a lo que demanda el usuario, ¿no? Porque estos productos se crean según la necesidad del usuario también. Entonces, van a poder hacer ustedes estos pequeños ajustes. Igual, tiene la opción de sincronizar y vamos a ver esta opción del menú que me interesa. Miren, en la opción File no tengo gran cosa. Edit, tengo las versiones básicas. En Tools, aquí me dice instala el complemento web para importar y capturar, que ya lo he instalado. Y me pide también instalar la opción de Mendeley Site para Word. También lo instalé para que ustedes vean. Y nada más. No tengo la opción para elegir el estilo de cita, para ver si hay más estilos de cita, para poder elegir el idioma del estilo de cita. No lo tengo y tampoco lo voy a encontrar. No, esta versión no me da esa posibilidad. Si quiero agregar nuevos documentos, sí, puedo agregar archivos o puedo agregar carpetas. O también puedo importar bibliotecas. Si me voy a una colección, veo que la estructura es similar. Tengo mis carpetas a mi mano izquierda. En el centro tengo los registros. Y si le doy clic a un registro, veo los metadatos. Pero si quiero, a ver, voy a cerrar aquí. Si quiero crear ese listado, como lo vi que tenía Mendeley Desktop, si quiero crear ese listado, arrastrar, no me da la opción de arrastrar. ¿Ven? Se detiene aquí. Pero si quiero poder almacenar información dentro de Mendeley, ojo, las mismas carpetas aparecen, por eso esta tesis de maestría. Pero si quiero arrastrar un archivito y llevarlo aquí. A ver, vamos a ver si tengo un archivo. A ver, si quiero arrastrarlo y almacenarlo. Sí, tengo esa opción de poder arrastrar y almacenar los documentos. Entonces, hasta ahí hemos visto algunas diferencias, ¿no? Ciertas limitaciones que tienen estas dos versiones. Pero si ustedes realizan un cambio aquí, recuerden, con esta cuenta, este cambio también se ve reflejado en esta versión, ¿ya? Porque es la misma cuenta, ¿no? Es la cuenta de Rosalinda y acá tiene todas sus carpetitas. Y si altero o hago un cambio aquí, se va a ver en esta otra versión porque es la misma cuenta, el mismo usuario, ¿ya? Entonces, hasta aquí hemos visto los dos. Ahora, ¿cómo trabajamos con Word? Es lo que nos interesa. Voy a suprimir esto y voy a colocar un texto X. Me interesa este texto de aquí, solo para fines de la exposición lo pego tal cual. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa cuando quiero colocar las citas y las referencias? Voy a trabajar con Mendeley Desktop, que es esta versión de aquí. Recuerden que lo he instalado dentro de Referencias, que es la versión del menú de opciones para citas. Entonces, si quiero agregar una cita, me ubico en el lugar y le doy clic a Insertar Cita. Le doy clic a Go to Mendeley y me voy a mi carpetita Tesis de Maestría y selecciono un documento. Y en la parte superior coloco Site. Y aparece la cita aquí. Vamos a ampliarlo y vamos a seleccionar. Ahí está. Y ahora, ya tengo mi cita. ¿Qué pasa con la referencia? Referencias. Dos puntos. Y le doy clic aquí a Insertar Bibliografía. Ojo que está seleccionado estilo Vancouver. Está el Vancouver. Yo aquí puedo elegir otro. Entonces, Insertar Bibliografía y ya me aparece la bibliografía. Recuerden que les había dicho que este Mendeley tiene la opción del superíndice. Si yo le selecciono Vancouver superíndice, ya me aparece el numerito aquí. Es útil para aquellos que estén presentando un artículo para una revista que trabaje con este formato. ¿Qué pasa si quiero convertir a APA? Selecciono aquí APA séptima edición. Y aquí está APA séptima edición. Y el esquema APA con su sangría francesa. Vamos a agregar otra cita para el ejemplo. Insertar cita. Go to Mendeley. Selecciono este de aquí. Y aquí está. Con el estilo APA y ya la cita aparece aquí sin ningún problema. Entonces, por eso trabajamos con gestores. Porque nos ayudan a elaborar citas y referencias bibliográficas. Sin necesidad de tipear el nombre, el punto, la coma. No. El gestor lo trabaja. Podemos regresar al estilo. Y aquí está Vancouver. Y ya. Y la cita aparece con el estilo. Este es trabajar. Este ejemplo, perdón, está trabajando con Mendeley Desktop. ¿No? Recuerden Mendeley Desktop. ¿Qué pasa si yo quiero trabajar con Mendeley Site que trabaja con el Reference Manager? Vamos a hacer el ejemplo con Mendeley Site. Voy a retroceder. Voy a eliminar. Voy a eliminar estas citas. Para nuestro ejemplo. Y voy a borrar todo esto. Entonces. Muy bien. Aquí está. ¿Qué pasa si quiero trabajar con Mendeley Site? Le doy clic a Mendeley Site. Me va a pedir que me loguee. Y como yo ya he estado trabajando con este ejemplito, por eso ya por defecto me aparece la carpeta. Demora en cargar. Sí. Demora en cargar. Aquí yo puedo elegir mi carpeta. Vamos a ver si llegó a sincronizar, porque a veces ese es el problema, la sincronización. Ahí está, tesis de maestría, ya sincronizó. Y aquí aparecen mis documentos. Entonces, esta opción me gusta de Mendeley Site. Me gusta porque me permite trabajar así. De frente. Entonces, yo elijo uno. Elijo el estilo, Citation Style. Elijo Vancouver. Ya está. Regreso a referencias y le doy clic en Insertar Cita. Me voy aquí, coloco Bibliografía y más, Insertar Bibliografía, Continuar y ya está. ¿Ven? Esa es una ventaja que tiene Mendeley Site. Ya tengo el menú desplegable de documentos a mi mano derecha. Ya no tengo que ir aquí, Insertar Cita, Go to Mendeley. No, ya tengo el menú aquí. Pero eso sí. Recuerden, con esta opción de Mendeley Desktop, yo podía elegir el idioma. Entonces, yo podía elegir el idioma de la cita o de la referencia. Yo podía elegir español, inglés. Aquí no. Mendeley Site no tiene la opción de elegir idioma. Solo si el estilo de cita me dice Vancouver en español y lo carga, lo puedo trabajar. Pero no hay la opción, ustedes ven, no hay la opción de elegir estilo de cita español o inglés. No, no tengo esa opción aquí. Ahora, en Internet, para aquellos que están interesados, pueden encontrar paquetes ya establecidos de citas y lo instalan a Mendeley. Pero no tengo esa opción por defecto que sí aparece aquí, ¿no? Al momento de configurar, en esta versión anterior, yo sí puedo elegir mi estilo de cita. Acá en ver, puedo elegir mi estilo de cita en el idioma español o inglés, ¿no? Ven Vancouver y aquí en inglés, ¿no? Puedo elegir español. A ver, vamos a ver si sucede algo. Y yo puedo cambiarlo, ¿no? Entonces, aquí estamos trabajando con Mendeley Site. No voy a utilizar este ejemplo para evitar algún conflicto, pero sí, me da la posibilidad del idioma. Mendeley Site no, pero Mendeley Desktop sí. Eso es lo que quería mostrarles, lo que quería compartir con ustedes. No se preocupen, nosotros siempre damos estas capacitaciones y estos ejemplos. Y para aquellos que quieran instalar y tienen alguna dificultad, se acercan a nuestra biblioteca para poder trabajar con ustedes. Si quieren Sotero, también vienen, instalan el programa. Nosotros trabajamos con los dos gestores, con Sotero y Mendeley, porque son gratuitos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Voy a, lo voy a minimizar. Y si hay alguna pregunta, los leo o pueden habilitar sus audios. Voy a dejar de compartir. Ya, y muy bien. ¿Hay alguna duda? ¿Tienen alguna consulta? ¿Quieren hacerme alguna observación acerca de la exposición? Yo los escucho o los leo. Ya, no se olviden que dentro de los servicios de la biblioteca está brindar este soporte. Con gestores y también revisar sus citas y referencias, ¿no? A veces tienen dudas acerca del estilo, del formato. Se acercan a la biblioteca y procedemos a realizar la revisión, ¿no? De manera presencial, si hay que corregir algo, si es el orden. Recuerden, APA es alfabético. Vancouver es según orden de aparición en el texto. Entonces, eso podemos corregir. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? Yo los estoy escuchando. Creo que no hay dudas, no hay preguntas. No se olviden, estos gestores los van a ayudar con sus tesis. Hola, buenas. Sí, sí. ¿Cómo está, doctor? Lo escucho. Bueno, felicitarla porque es muy interesante esta mañana académica. He aprendido varias cosas. Manejo Mendeley, pero hay dos puntos que ustedes nos han narrado el día de hoy. Muy interesantes que no lo sabía. Le agradezco por eso. Solo una consulta. En alguna ocasión que he estado tratando de sacar información con Mendeley, cuando exportaba la cita hacia el Mendeley de Stop, había unos espacios que me salían en blanco. Yo me puse a llenar manualmente, pero como que no los reconocía, y después los llenaba y no aparecían, los llenaba de nuevo y no aparecían. Ante esa situación, ¿qué es lo que usted recomienda? Cuando hay algunas citas que están así incompletas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Les comento. Nosotros trabajamos esta captura de información generalmente con documentos de bases de datos. Entonces trabajamos con PAME, trabajamos con Scopus, trabajamos con Cielo, trabajamos con diversas bases de datos. Estas bases de datos tienen información que ha sido colgada, que ha sido revisada, utilizada, evaluada por profesionales que se han dado el tiempo de completar cada uno de los metadatos. Pero, ¿qué pasa si yo descargo un documento de una página X? A veces esos documentos no se guardan con la metadata. ¿Por qué? Porque simplemente capturan lo que hay en internet y aparece el título. Cuando sucede eso, yo debo completarlo manualmente. Sé que es un poco pesado, tedioso, pero debo completar el registro. Si yo no completo el registro manual, ese registro no se va a convertir en una referencia, porque le van a faltar datos. Entonces debo registrarlo manualmente. Si uno de ustedes tiene algún inconveniente con eso, si quiere saber, por ejemplo, quiénes son los autores, quién es el autor institucional, la editorial, en qué año salió esa publicación. Si es una revista o un libro, que a veces son dudas que aparecen, consulten con, en este caso conmigo, que soy la profesional especializada aquí en el instituto, o si no, con los bibliotecarios de sus universidades o instituciones, ¿no? Que nosotros les damos esa base porque es nuestra formación poder identificar los elementos. Pero yo les aconsejo, para evitar esto, que busquen literatura en bases de datos. Busquen literatura en bases de datos. Pero si tienen, por ejemplo, un decreto, tienen alguna norma, eso sí, en la mayoría de casos van a tener que hacer un registro manual. Bueno, a partir del 1 de septiembre ya no está la opción de desktop. Instalen las dos. Instalen las dos versiones para que puedan trabajar con esas opciones. Licenciado, una nueva consulta, por favor. Sí, doctor. Cuando los estudiantes sean bachilleres o sean maestrandos, están haciendo sus trabajos y necesitan comenzar a colocar las referencias, los docentes solicitan, piden que este citado se estructure con el modelo Vancouver, pero que viene con corchetes. Y a veces cuando uno busca libremente, por ejemplo, en Google Académico y en otros, eso no aparece. Entonces, al final los corchetes lo tienen que poner el estudiante, el investigador a mano, ir armando. ¿Ese problema también ocurre con el Mendeley? Nosotros hemos visto que Mendeley tiene la opción paréntesis y superíndice. Y pueden ustedes también colocar la opción de corchetes, pero van a tener que editar. Yo les aconsejo, sí, y aunque es cierto que es un poco tedioso colocarlo de forma manual. Y al final, todos los cambios que hagan de manera manual con Mendeley los hacen al último. No los hagan durante el proceso, porque si le doy clic a actualizar, si quiero agregar nueva referencia, nueva cita, todo se regresa a cero. Entonces, sí, puedo editarlo de forma manual. Es cierto, es tedioso, es pesado, me lo exige la universidad, me lo exige la revista. Pero, si nosotros queremos ir más allá, si tenemos conocimientos del lenguaje de programación o este lenguaje para poder editar las plantillas, yo lo puedo hacer. Sí, tengo la posibilidad de editar o crear una nueva plantilla. Como les dije, para los más curiosos acerca del tema de estilos de citas, en internet hay plantillas con diversos estilos o algunas configuraciones. Es personas, algunos ingenieros que se han dedicado a hacer una plantilla y la quieren compartir. Yo descargo la plantilla, la instalo en mi Mendeley y con eso puedo trabajar. Pero recuerden, estos estilos generalmente aparecen para la versión desktop, que es la versión, tal vez la versión antigua, pero que, como les dije, tiene características que sí nos ayudan bastante. Que es este estilo para elegir el estilo de cita ya desde el inicio, no al final, sino desde el inicio, puede elegir el estilo y el idioma. Pero, como les digo, doctor, si no encuentro el estilo de cita con corchetes, lo tengo que hacer de manera manual. Es lo único, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Ya, recuerden, hay un horario, yo atiendo todas las consultas, pero siempre dentro del horario en el cual trabajo con ustedes. Y les estoy colocando mi número. Y mi correo, mi correo institucional. Y dudas, consultas, pueden venir a la biblioteca. Está disponible de 8 a 5 de la tarde para que ustedes puedan poder solucionar y atender todas sus inquietudes. ¿Alguna pregunta? Para despedirnos y terminar con nuestra telecapacitación. No se preocupen que esta telecapacitación se graba. Y, como les dije, tenemos un canal en YouTube para que lo puedan ver después. Yo, igual, por los grupos de WhatsApp se los voy a compartir cuando ya salga la versión editada. Listo. No tenemos dudas. No hay más consultas. Les agradezco su asistencia a nuestro Jueves Científico del día de hoy. Y no se olviden que el próximo jueves, a la misma hora, también tenemos una nueva capacitación para ustedes. Muchas gracias y nos vemos. Gracias.